Por un beso Por un beso Por un beso Esta canción Se llama Por un beso Y a mi me pasó La verdad ¡Vicen! ¡Vicen! Por un beso Me enamoré de ti Solo quieres un besito Y de ti un beso Yo prendo el poder Y de ti Ya sabes que ya estoy amigo Aquí ¿Qué hace que te deseas? No puedo hacer que te deseas Una loca en la puerta En la puerta de tu casa No hay impresión Por un beso Que se soñando con su beso Y de ti un beso La 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 Te enamoré de ti No es por un beso En la puerta de tu casa Y de ti un beso Que enamoré de ti Ya sabes, baby, que es hoy aquí porque Un beso, me enamora de ti Por lo que es un besito, un besito, un besito Me enamora de ti Ya sabes, baby, que es hoy aquí porque Un besito, me enamora de ti Ya sabes, baby, que es hoy aquí porque es tu corazón ¡Vamos! 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 ¡Vamos!